¿Me escuchas? Y el audio de escritorio es el que no se ve la barra, ¿dónde es audio de escritorio? Ahí es donde no se ve la barra, pero fíjate, salgo del juego, ¿ahora escuchas el sonido de juego? ¿Verdad? 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 ¿Habla eso qué, güey? ¿Habla bien, no? Ya estoy hablando... Ya estoy hablando de inútil. Ya... Iniciamos... Iniciamos... Ok... Iniciamos... Iniciamos... Ok... 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 este... Hoy, a esos perros no dejan de ladrar, hijos de la... Ok, ok... Vamos a iniciar hoy... Hoy, con... El juego The Room 2 La... La vez pasada, iniciamos la vez pasada, tuvimos un problema técnica Y tuvimos que detener el juego Pero hoy, vamos a iniciar de nuevo The Room 2 Es este... No es de miedo, no es de terror Si sale uno que otros, unas que otras escenas así Un poco... No es de susto, sino un poco... ¡Ah, sí! Bueno, no sé cómo decirlo Bueno, empecemos hoy con The Room 2 La temperatura de gráfica 36 y... Frame rate en 30 frames per second Perfecto, click to begin Iniciamos Click y... Arrastra el mouse Ah, ok... Para mover Doble click Sobre... Nota... Aures Ok Click to continue Click to... Ay, piece in the inventory Dale click Está roto, hijo de... Para salir del inventario Derecho Derecho, click derecho Para salir, ok Zoom out For to view the rest of the room Ok Doble click En la otra mesa Para explorar Doble click Sobre la caja redonda Es esta Ok Ahí voy Ay, pendejo Ok Push the button Abremos la caja Puzzle Parece Ok Muy fácil Este voy va aquí Ahí voy Perdón Este voy va acá Este voy va acá Perfecto Abre Jálalo Ah, es un lente A ver Ah, ok Perfecto Soy un genio Para poner Oh Ah, esa cosa Esa monocular Es útil para ver Las cosas que están Ocultas Huella Encontré Una pieza Ok Debe encajar Alguna parte Explorar El cuarto Debe encajar Esa pieza En alguna parte Ok Y Ese voy parece También Ahora tan fácil Que es Tan fácil Que es eso Aquí No Ok No Aquí Ok Yo creo que Sí Hexagonal Hexagonal Perfecto Se mueve Esa cosa Hay una figura Redonda Ok Eso debe Pertenecer A alguna parte Aquí Aquí Huevo Este Ah Es un Es como un Tal vez El código Está Alguna parte Está oculta Alguna parte De Lo Es eso Es eso No S E S W N S E S W N S E S W N Ah Oh Es Un Medallón Se ve Interesante Debería Verlo Debería dar un vistazo Más cerca Más Oh Esa Oh Ah Esa Esa Flecha Ok Orale Debe encajar En alguna parte Ok Debe encajar En alguna parte Esa mesa Ya fue suficiente Supongo Ah Debe A ver En esta Caja Es que Era Redonda Pero ya Es cuadrado Perfecto 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 Ok Perdón Es como un Tipo de Proyector Algo así ¿No? Ah A ver Ah Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y luego? Ah Esas son Como Como las letras Que están Ahí En esa Misma Mesa ¿No? O tal vez Tengo que Encontrar Eran Como Cuatro Que Me Recuerdo Ah Ahí está Ahí está Ahí otra Ahí una Ahí una Ok Son como Símbolos Que estaban Por Cuatro Direcciones En la mesa Voy a bajar Voy a bajar Un poquito De De sonido Ok Lenguaje Español Ahí está Lol Ok 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 Está Acabatá Eran tres Ok Fácil 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 ¿Qué hago? Su... Ah, es una... Ah, aquí está, aquí está ¿Una pista? ¿Era una pista? ¡Déjà vu! Siento que va a salir algo, algo, algo Ok... Ah, capítulo completado Si has podido salir de la cripta con la mente y el espíritu intactos lo has hecho muy bien, pero temo que no sea más que el principio de tus pesares Continuará la partida Claro que sí Continuemos con la siguiente partida Yo creo que ese siguiente capítulo era Era... Era como tutorial, ¿no? Era como tutorial el... 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 El primero capítulo Ok... supongo que estoy en un barco o algo asi ok acerquemos aqui hay una nota a ver si hay algo con este ok no creo que sea algo interesante veamos doble clic para acercar alguna parte doble clic doble clic ay ok doble clic doble clic doble clic doble clic ok aqui tambien pero todavia no hay nada doble clic no es nada doble clic oh 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 ahi esta ahi hay algo una cuerda ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta encontrado una pequeña llave dorada dorada bronce bronce o cobre cobre pues esta como 130 pesos de alquilo ahi ahi aqui me falta la rueda del timón de barco hay algunas esas son oh 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 que es eso se mueve se mueve orale orale cabrano vamonos vamonos aliquí a barco abre fuego ah o ok es como ok orale Bien, ese es el baúl ¿Cómo lo hago? Ok, se abre A ver, un segundo Un segundo Parece como una Hay que hacer alguna figura, pero Debe haber Debe haber Alguna pista En alguna parte ¿Eso qué es? Oh oh Un extraño cilindro Ok Un extraño cilindro Un extraño cilindro ¿Mónde? ¿Qué será? Un extraño cilindro ¿Qué será? Un extraño cilindro Un extraño cilindro ¿Qué será? Fígura ¿Eso qué es? Orale Ah, ok Objeto de encontrar una llave pequeña Esa, esa, esa figura es ahí en la, en la, en la, en la caja, ¿no? En baúl Triangulito, derecho, derecho, triangulito, derecho La izquierda es triangulito, ok Sí, sí es esa, sí es esa Una ya encontré, una pista Hola Otra pista Otra pista Otra pista Otra pista ¿Ya? ¿Dond? ¿Dond verdienen venir? ¿Tú estáis? Pensó por que yo me adorsión ¿Qué? ¿T наход ¿Qué moodовina? Bueno, ¿ sl consisting? Bien, claro. ¿Susgod para ver? ¿Dónde estáцион. ¿es entendido? A esto es un par cerramón ? Só he visto mucho por confirmado ¡ earlier! ¡ ge umbaut!! ¡ubaitorCon todo! ¡p deaths! ¡yo! Hola. ¿ центр algoались de salida y reproduz�? a ver como no está en el canal ¿ suddenly? ¿ abreasmpercia el agua? no lo sé ¿ak? incluso yo estaba viendo la puita ¿verdad? ¿érer여� clientequeras conmbrarte? ¿verdad? ¿Qué es el sueño? Y no sé, pero... Perdón. Perdón. No era mío un amigo mío. Un amigo mío desde Corea. Desde lejos. Desde lejos. Es que ya tengo dos llaves, pero no se donde podria encajar esas cosas, a ver aqui tambien se podia acercar, pero no es, habia donde poner timon, y esa figura, no es que ahi, yo creo que, tengo que, tengo que encontrar alguna figura que encaje ahi, pero eso no creo que sea, es como, a ver, es como que es, se podria encajar de esas cosas, no, ok, no, 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 ya no hay otra cosa mas, ahi esta otra figura, una forma extraña, ahi creo que tengo que ir, ahi creo que tengo que ir, formar a este, figura, de abajo, este, arriba, osea, ironia pero de abajo, este, arriba, ok, vamos, vamos, de abajo, este, arriba, de abajo, de abajo, este, arriba, ok, también que no, una vuelta mas, ok, perfecto, abre sesamo, ok, 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 esto, ok, esto, ok, si, orale, 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 aqui esta otro, veremos con, sas, luego, o, ok, ya se abrieron, todas, a ver que es, ok, sas, Esperemos que hay Quítate Quítate Ah ok Tan fácil que es Hombre Ese juego Es Pan comido Aquí Es esta figura A huevo Ábrete ¿Qué es eso? No nos costó mucho Encontrar su rastro Nos apresuramos Hacia el norte Recurriendo dos millas A las tardades Al acercarnos a tierra Ahora pusimos rumbo Oeste Primero dos Oeste dos Tres millas rumbo al sur Oeste dos Sur tres Ah primero eso Norte dos Oeste dos Sur tres Norte dos Oeste dos Sur tres Uno dos Tres Siguiente nota Siguiente nota Pero Pero Cuatro Oeste No se puede No se puede Ok 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 Perfecto Perfecto Aja Esta llave es aquí Cuatro Cuatro Oeste Cuatro Norte Y Dos Oeste Uno Dos Cuatro Tres Cuatro Oeste Uno Dos Tres Cuatro Norte Dos Oeste Cuatro O Otro Ses Tres Otro Si el mío es el sur Que pedo Si el mío es el sur no se puede Si el mío es el sur no se puede Algún mensaje oculto Si vamos a este lado que hay o que? Oh 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 Una figura Como de, es como de Este Esa cosa no? Taran Ok Ok Entonces De aquí a un segundo Ay Voy por agua, tengo mucha sed Voy por agua Ahora, ya está Voy por agua Tome 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 Gracias. Ya. Perdón. Ok. Entonces el primero era 6 millas al sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 millas al sur. Ok. 1, 2, a este y 1 al norte. 6, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1. Un mascarón pintado. Ah, ese es el que va en la cabeza, es como una figura que ponen en el barco, ok, perfecto. Timón, ahí está, Timón, Timón, Timón. ¿Verdad el Timón? Ok, Timón, faltaba aquí, Timón, vámonos, vámonos. ¿Qué es eso? Vámonos, como de eso. ¿Vuelta? Ok. SLRL. SLRL. Esa figura... Ros. Ah... Ok. Ros. Ah, no, no. Sos. Está bien. Creo que, ok, una gema. Es, es, esta, es esta. ¡Sas! Vámonos. Orale, otra mesa misteriosa. La Santa Elena es cada día más buena que ella. Es como una pesa, ¿no? Una pesa. Es como una pesa, ¿no? Una pesa. Es como... Báscula. Báscula. Vámonos, vámonos. 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 Aquí. Con... Abre sesamo. Abre sesamo. Una hendidura circular. ¿Qué es una hendidura circular? ¿Hendidura? Pues, este... Pues... ¿Qué más? Pues... ¿Vuelta? Acá. Otra pesa. Una pesa. A ver. Aquí. Avanza. Siguiente. ¿Qué es eso? A ver. Va a ver. Descubal. Otra pesa. ¿Qué es que mueve? Ah. Subtitulado Sí. Esfiltada. Son. Su. Osso conexión. Osso conexión. Si. Ha, o sea, es como... Me subestiman. Pero no encaja. Y... Esto... Esto... Ah, ok. Ah, huevo. Se transformó a triangular, triangular. Ok. Y... Chiquiente... 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 ¿Qué es eso? Hay algo que evita que se abre el cajón Ah, ese es el que Ese es como que Por favor Ah, huevo Ahí está Un pequeño disco Es la tercera Ok, perfecto Es un poquito diferente Pero no es nada Este voy Pues acá Primero pones este Este Uh oh Pones aquí Esto acá Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Una otra pesa Este Tampoco Esto se tiene que transformar Tienes que Oh 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 Orale Tan fácil que es O sea Perfecto Es esta Ok Se abrió Aquí Aquí está uno Va a ser Aquí Ahí O sea Si es así Si es así Pones así O sea Ya no Una pesa Ah Son Son Este Tiene que transformar También Tiene que transformar Pero Ah, es igual Una pesa Una pesa Ah ¿Dónde? Ah Ok Entonces Si tú vas aquí Y eso va aquí Ok Tan fácil que Es una Pequeña Ancla De esta De lo que era Metallica Ancla Ancla Es para Barco Es esta Ok Una estrella Mental Que es A Jopi En esa ¿No? 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 No Ah Que chingues Entonces Aquí Alguna Parte Aquí está Va Abre Sésamo Abre Sésamo Es como Un reloj Entonces Ese Debe Ir Dentro De esa Caja ¿Qué es eso? Ok Es una De Cuerda Hay un Botoncito Eso Que Ah Ok No Se Que Sea O Sea De Eso Entonces Esta Esta Todo Eso Debe Ocultar Algo ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Orale Volteate Sesamo Ok Es 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 Yo Tengo Un Desatorneado Vámonos Vámonos Sass Ah Yo creo que Es Aquí Ok No se Cierra Ok Es Esta Funcione Funciona Ok Ya Cieraste Ok Perfecto ¿Ese es todo? ¿Ese es todo? Ah, a ver, hay que ajustar la hora o que, 10, ok, 2, 2, y 50, ah, ok. Ok, orale, una llave, una llave, esa que es, ok, es, es que esas cosas es como, ah, es, ay, por favor. Es en serio, es neta, una pieza de metal con forma de diamante, una pieza de, oh, ah, lol, orale. Ay, por favor. Sale esta, luego la, como, como tutorial, ¿no? Oh, ala, ahora es más. Oh, oh. Oh, oh. Ya, ya me chinggué. Aquí esta la pista, esta pista no había visto Capitulo completado Has tenido éxito al navegar por los secretos del barco Aunque esta prueba va a requerir un esfuerzo cada vez mayor Navigation Continuar la partida, salir del juego Un capítulo más Un capítulo más ¿Qué pedo? Sí, por eso sí Un trozo de metal Órale Si me gusta este tipo de llave Una pequeña ficha Parece que eso sea muy neta ¿Verdad que oculto no hay? Pues aquí no puedo usar monocular ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, una torre de... Hay una pequeña ranura en la parte espero de la caja No cabe esto Y tú Y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Órale 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 Ahora sí Ajá Hay un hueco donde va el castillo Ok Eso no es nada A ver A ver dónde va la ficha A ver dónde va la ficha Tú, 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 tú Tú, 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 tú Aquí, ok Entonces Ajá Es esta, ¿no? Está, va Ok 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 Un mecanismo de gatillo Gatillo, gatillo Que faltaba Había un hueco Para el gatillo Había un hueco Para el gatillo Había un hueco Ahí es esta Ay, uy Un hondado Un hondado Un hondado De ballesta Un hondado Ahí es esta Há, ló ¿Se puede ganar esa? Se puede El Vale Ah, ah, ah Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya ay a nuevo segundo intento hay que bajar un poquito ah 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 ok es algún tipo de mecanismo parece que algo podría en la extrema esta no esta no 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 listo no bo que hay una llave pequeña siempre tiene que revisar esas cosas porque se puede transformar una llave pequeña donde encaja esa llave 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 Llave, llave Aquí falta agua, llave Perfecto Que ahora es esa mamá Un bloque de piedra grande, es lo que... Hay una extraña hendidura, es metal dentro del cofre ¿No? Sí, dentro del cofre entiendo, hay unas extrañas dentro del cofre Esa piedrota Puede que... ¿Qué dijo que hay? Ahora sí O sea Ah, se puede quebrar eso Ahí voy Es un trozo de cristal A ver Había... Un espejito Florado Ay, me asusté Ah, esas son las simbras que se veía Se veía en el episodio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro Sí, el de abajo Esa, ok Ups, se cambió la figura Quizá hay algo que incaliente Saliente Vale Debo buscar algo ¿Mensaje? ¿Oculto? ¿No? Otra foto de trotación, no sé que sea Falta una también, tendré que buscar una de esas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No sé Así Hay una antigua ataca Ornamentada Ok El Lelo El Lelo No va a haber opciones, pista, sí, hay pistas, no, 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 no ¿Verdad? 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 Esa ventana que hay sobre las puertas está en una especie de surco. ¿Verdad? 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 ¡Ay me asustaste! ¿Verdad? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? 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 Ah, ok. Ok, entonces los que estaba marco de ahí eran este y este no Trote eternal Uso Vidas pasadas Vidas futuras, vidas imposibles Veo, ah, uso, veo Veo vidas Pasadas futuras y Etc Ahí está Troce Pedrenal En el conducto junto a la cofre de una estrella de pólvora quizá ya Ah, ok Es esta Órale, ah Madre Madre Ok, wow Una cueva Llena de Hay una especie de mecanismo detrás de los parrotes pero no me lo alcanzo No Sin caso de que Ese güey Este Boré, boré Arena Ahora le atiné de los 50% de posibilidades Ya atiné Un ¿Qué hice? Oh, he encontrado un metálico con ambos Forma de estrella Forma de estrella Soy ciega Con mi reflejo Pues hay hambre Donde vi esa Donde vi esa Donde vi esa Donde vi Me hambre Donde viının Donde vi Y En En No, no, no. Chale, ¿y cómo voy a tener eso? Esto. Una calabra humana. Una calabra humana. ¿Qué es ese hueco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso o qué? ¿Cuándo? ¿Tengo que quebrar o qué? Sasuke. Ay, tan fácil que es. No, hombre. Es tan comido. Ahí hay que formar una figura. Ah, es esta. ¿Tú es cerca o qué? No, hombre. ¿Qué pedo con esas chichas figuras? ¿Será este? Ok, listo. Capítulo completo. Te has desenvuelto bien en el templo. Que tu buena fortuna te ilumine en tu periplo por cámaras cada vez más oscuras. Reflection. Yo creo que hoy hasta aquí. Y. Eso. Fue. The Room. 2. En Steam. Cuesta. Este. 55.99 pesos mexicanos. Estim. A ver. En Steam. Cuestra. 55.99 pesos. A ver. y hay una parte la parte primera yo creo que también voy a comprar para ver que tal esta y eso principalmente habían lanzado para para consolas para consolas pero es como remake remastered para PC tiene análisis de usuarios extremadamente positivos, recientes y globales, fue lanzado en 5 de julio 2016 como un año, hace como un año pero se ve muy bien en Steam hay videos, como se ve en consolas originalmente y como se ve la versión compu la verdad la gráfica es muchísimo mejor en computadora que en consolas 55.99 pesos mexicanos si vale mucha la pena la verdad si me gusta mucho este yo creo que si cuando terminemos yo creo que no se la verdad cuantos capítulos haya por lo que veo todavía hay varios mínimo 1, 2 o 3 algo así 2, 3 capítulos más a ver si la próxima vez podemos terminarlo la verdad este tipo de juegos puzzle muchos son contratiempo pero este juego no hay nada que te apure no hay nada que 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 te limite el tiempo es muy relajado y también te deja pensar o más bien encuentras muchas cosas así de casual picando para acá para allá por todos lados ya salen aquí otras cosas no todos pero muchos y no es tan complicado no es tan complicada las tareas de pose de laces con objetos escondidos y un poco de pensar es fácil de encontrar si te gustó si les gustó el video dale like me gusta en youtube y en twitch y estamos haciendo transmisión en vivo los martes y los jueves los juegos de miedo error terror o ese tipo de juegos que no es muy común entre comillas que digamos que vamos vamos buscando juegos no tan comunes y vamos probando pero del juego de miedo y estamos en twitch en twitch me pueden encontrar shotaroncandidat0512 y en youtube en youtube en youtube gaming ya empezamos a hacer transmisión en vivo también a la vez los martes y los jueves entre 10 y 11 de la noche me pueden encontrar en twitch tanto en twitch como en youtube gaming en vivo y los demás días entre semana jugamos en nuestro clan cgc chile gaming crew también jugamos betterfield overwatch y como se llama players unknown players unknown betterground últimamente estamos pegando mucho ese juego pero si estaba muy bueno los viernes los viernes jugamos players unknown betterground los martes y los jueves en twitch y en youtube gaming por favor si les gusto video dale me gusta si no les gusto dale no me gusta si tienen algún comentario que sea constructiva destructiva mentada de madre lo que quieran gusten son bienvenidos todos pero no dejen de comentar y seguir por favor hoy hasta aquí salir de juego hasta aquí the room 2 muchas gracias hasta la próxima gracias